Y devuelve del área saliendo por el costado izquierdo, sacando la pelota en dirección de Álvarez. Álvarez va por izquierda, pasa a la mitad del terreno. El partido va y viene, lo tiene Álvarez, juega al medio, corta y gana a García. García para Méndez, Méndez con la pelota, llega a la mitad de la cancha, corre en diagonal, va tirando al medio. Jugó la pelota para Sebastián Rodríguez, la abre para Mancilla. Mancilla arranca por izquierda, pasa por detrás Hernández. La pelota para Lucas, Lucas recostado contra la Olímpica, pisa el balón, pasa atrás, toca para Rack. Rack pasando la mitad de la cancha, se abre, la tiene Rack, juega atrás. Sobre el círculo central deja para Damián García, García manda la pelota a un costado. Viene para Guirregaray, otra vez para García, por el medio Sebastián Rodríguez. Camina García, juega por bajo para Cristóforo, giró Cristóforo. Cristóforo con la pelota, filtró para Sebastián Rodríguez. Da la vuelta, lo persigue Petric, corre la cancha a lo ancho, escapa Rodríguez. Rodríguez a un costado, tiro para Hernández, pica Abel. El centro para Abel, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Abel Hernández! La jugada que fue y que vino de un lado a otro, la vino a buscar a Hernández como puntero y mandó un buen centro, vaya. Un buen centro para Abel Hernández que le sacó una cabeza al marcador y cabeceo abajo a la izquierda de Gurusiaga para marcar la apertura a Abel Hernández, Peñarol 1. Montevideo City Torque 0 en el peor momento para Peñarol. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Dos cosas. Primero la jugada que limpia Sebastián Rodríguez. Más allá del muy buen centro de Lucas Hernández que lo deja de frente al gol Abel Hernández. Sebastián Rodríguez limpia la jugada cuando estaba lleno de piernas y todo entregrado. Y lo otro, el momento. Peñarol estaba en ese momento en que el nervio empezaba a ganar, la impotencia se empezaba a apoderar, la paciencia se empezaba a acabar y ahí en medio de todo eso encontró el gol y el respiro. Y a bailar la joya Abel Hernández contra la Amsterdam, también contra la Olímpica. Todos los abrazos para el Seba Rodríguez, para el que limpió la jugada. Puños apretados para Darío Rodríguez. El saludo con Abel Hernández y a chequear, a ver si se confirma o no el gol. Por ahora gana Peñarol 1 a 0. Algo mejor que disfrutar un buen partido, sí, hacerlo con un Santa Teresa en el vaso porque con Santa Teresa vino lo mejor. Salud equipo. ¿Qué se podría estar chequeando, Nacho? Y podría ser una posición adelantada de Abel Hernández que a tiempo real parecía estar en la misma línea que es su marcador, pero en la misma línea, no es clara. Ni un poquito más, así. Sí, conviene. Y va para levantar el centro desde un costado Lucas Hernández, no es Mancilla. Y Sebastián Rodríguez van a mandar la pelota al área, va Coelho, va Rack. El árbitro que va a dar la orden, Peñarol gana 1 a 0, cuarta fecha, torneo intermedio. Da la orden el árbitro, el centro cerrado. La sacaron justito, la pelota afuera del área, la baja Palacios. Marca Sebastián Rodríguez, escapó, tiró el centro a Abel, abajo está... Gol, gol de Peñarol Abel, 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 Abel. Pero hay que decir, Sebastián Rodríguez hizo 98% del gol, le metió una pelota bárbara, lo dejó solo adentro del área y Abel definió, cruzado y contra el palo derecho. Gana Peñarol, 2 a 0, Abel, otra vez Abel. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Otra vez Abel, otra vez Sebastián Rodríguez, esta vez filtrando la pelota y otra vez Peñarol. Que había tenido dos clarísimas para estirar la ventaja, que se había fortalecido enormemente a partir del gol y de la distensión del gol y que encuentra el segundo como para encaminar una victoria muy importante. La joya que vuelve a danzar Darío Rodríguez, que lo festeja con todo, como que se desahogó aquí el estadio centenario en el grito de gol de Abel, en el abrazo de Sebastián Rodríguez, en el desahogo de Tiago Cardoso, cuando va a mandar una nueva variante Darío Rodríguez, se apronta el pato Carlos Sánchez.